¿Qué te pareció a vos esta novedad de que Mauricio Macri y Marcos Peña se ponen un 8 sobre su gestión económica en estos años, casi hasta desconociendo el resultado electoral? Mirá, lamentablemente como macroeconomista es muy difícil calificar bien a Mauricio Macri. Mauricio rifó su presidencia antes de subir, cuando decidió que los desequilibrios macro y las distorsiones de precios relativos se resolvían cambiando el rumbo. Es como si uno tuviera un problema en el hígado y es bueno, salí a trotar, que te arreglás. Y el no explicitar la herencia, o sea, haber decidido mantener el déficit fiscal financiado con endeudamiento externo, hacer una política monetaria que en ningún país del mundo resolvió inflaciones crónicas, como son la meta de inflación determinada, determinando la tasa de interés, y dejar libertad cambiaria, como Colombia y Perú, decía él, era un tique seguro al fracaso. Dependía de cuánto tiempo los ahorristas externos no se avivaban de lo que estábamos haciendo. Y en abril del 18 se avivaron y teníamos los récords de los últimos 35 años de desequilibrios fiscales y externos. Y los ajustes no es si uno quiere o no quiere. Vos, si te ganas 100 y gastás 120, tiene que haber alguien que te provee a los otros 20. Y cuando ese alguien desaparece, no es una decisión ajustada. Es lo único que se puede hacer como la ley de gravedad. Y cuando el resto del mundo nos dijo, o fijate, de diciembre del 15 a marzo del 18, entraron 116 mil millones de dólares. ¿Cuáles fueron las fuentes? 80 mil para financiar el déficit fiscal, 5 mil solo de inversión directa extranjera, y el resto bicicleta financiera. ¿Y en qué se usó los 116 mil? Bueno, usamos 34 mil millones para tener déficit en cuenta corriente, o sea, gastar en Punta del Este, Santiago o Miami. Usamos 30 y pico también para acumular reservas, y el resto fue el deporte nacional, formación de activos eternos, dolarizarnos. O sea, endeudamos al gobierno para poder atraer ahorro externo y que nos pudiera financiar nuestros excesos. Y la verdad, cuando eso se cortó, entramos en recesión, estábamos moderadamente saliendo de la recesión en junio y julio, y tuvimos la sorpresa de las PASO, que hizo un daño fenomenal a la economía. La economía volvió a caer, la inflación volvió a acelerarse, las cuestiones financieras generaron un daño real de magnitud, y hoy de nuevo estamos cayendo, y Dios sabrá cuándo paramos de caer. Ahora, hoy Alberto Fernández, al terminar la reunión con el presidente mexicano, dijo una frase que a mí me parece que tiene un alto significado, y no sé si en beneficio de la actividad económica. Dijo, bueno, en la Argentina se va a sufrir, vamos a sufrir, lo cual, como si no vinieramos sufriendo, dijo que íbamos a sufrir más, en particular las empresas. Y señaló a las empresas energéticas. Ahora, al margen de ciertas empresas y ciertos sectores, a mí no me combina en la cabeza esto de decir que vamos a desdolarizar las tarifas, por ejemplo, de los combustibles, y simultáneamente decirles a los inversores extranjeros, sobre todo a las compañías petroleras, vengan a invertir en vaca muerta que van a cobrar en pesos. ¿Me podés explicar esto? ¿Quién le enseñó esto a Alberto Fernández? ¿O yo estoy profundamente equivocado con esta reflexión? No, no estás equivocado y es todavía mucho más grave que eso. No me digas que escuchaste más declaraciones de Alberto. No, no, Argentina enfrenta hoy cinco desafíos. Primero, necesitamos urgentemente reestructurar la deuda, para lo cual tenemos que mostrar algún superado y primario para decir, mire, algún esfuerzo estamos haciendo, no sabemos bien si queremos primero o después ajustar con el fondo, arreglar con el fondo, todos los que han reestructurado, sobre todo defaulteadores seriales como nosotros, necesitamos el sello de aprobación, si no, no nos creen. Después tenemos un fenomenal problema de política monetaria, tenemos que emitir, si seguimos pagando la perversidad del reperfilamiento de la deuda, tenemos que emitir 70% de la base monetaria de acá a mayo. Después tenemos un problema extraordinario cambiario, tenemos un cepo duro, eficaz, en salvaguardar lo poquito que van a quedar de reservas disponibles en diciembre, pero absolutamente transitorio. Y luego tenemos una política fiscal que tenemos que mostrar algún esfuerzo para pagar lo que tomamos prestado. Y entonces, encima de todo eso, tenemos un pacto económico y social que coordina expectativas, que en todos lados es una política de ingresos complementaria a lo que decidas monetaria, fiscal y cambiariamente, pero que acá parece ser el instrumento, o sea, que la coordinación de estos cinco desafíos excede mucho lo de vaca muerta. Vos necesitás, si querés tener... Bueno, este es un país que ha decidido no ser estable. Es un país que ha decidido ser anormal. Todos nuestros vecinos tienen dos o tres de inflación y cuatro o cinco de tasa de interés. Nosotros tenemos 60 de tasa de interés. O sea, somos el récord mundial de crisis macroeconómica. Y sin embargo, la sociedad no... No hubo una línea del debate, ni la campaña electoral sobre un plan de estabilidad y crecimiento. Nosotros lo que podemos aspirar son a soluciones de segundo orden. O sea, en el mejor de los casos, emitimos... Tenemos una política fiscal y una política cambiaria para tener 40, 45 de inflación el año que viene. Y eso es lo mejorcito. Y si no coordinamos monetaria, fiscal y cambiariamente, tendremos aceleración de la inflación. O sea, tenemos dos escenarios. Uno, inestable macroeconómicamente, pero no explosivo. Y el otro, inestable macroeconómicamente, pero explosivo. Entonces, estamos en un mundo donde no paramos de caer, no paramos de aumentar la pobreza y la desigual distribución de la riqueza. Somos el récord mundial de crisis macroeconómicas que afectan permanentemente el nivel de vida. Y no queremos ser estables. Y queremos desdolarizar. O queremos ir contra natura. La sociedad es bimonetaria. Ahorra en dólares y algunos pagos lo realizan en pesos. Date cuenta que eso no va a cambiar por decisiones administrativas. Pero ahora ahorrar en dólares va a ser casi imposible. Salvo para los grandes. Un ratito. Porque cuando vos tenés política monetaria y cambiaria a trasmano de lo que determinan las paritarias o lo que se arregla en una mesa absolutamente irrelevante, te puede ayudar tres o cuatro meses para quebrar la inercia, la indexación, coordinar un poco. Pero si vos no tenés un programa de equilibrio general, todo lo que aparece son, le he encargado a Funado de tal, este tema, al otro este tema. Nosotros no decimos coordinación entre las fundamentas de la macroeconomía, que la verdad el próximo presidente tiene razón. O sea, no cambia nada el 10 de diciembre. Estamos en caída libre con una inflación que se acelera en noviembre, que se acelera con relación a octubre. Y no sabemos a dónde vamos. Pero además lo que deberíamos hacer no lo hacemos. Ahora, el próximo gobierno, si bien no tenés demasiados elementos, porque no se conoce plan, no se sabe si quieren hacer siquiera un plan, no se conocen los funcionarios. Uno va imaginando algunos, salvo algunos casos, que sabemos que van a estar en la administración, tipo Nielsen, tipo Kulfat, tipo Todesca. ¿Vos crees que Kulfat y Nielsen son los mismos? Bueno, me estás adelantando la pregunta que te iba a hacer. Pero creo que se van a acomodar. Pero con partes cementadas. Y lo que nosotros necesitamos es tener, mirá qué viejo que estoy, el mecano. O sea, vos necesitás armar. La gente no sabe que es el mecano. Bueno, los jueguitos que se arman, los rompecabezas que se arman. Quiero hacer un avión, agarro las partes de uno y voy haciendo el avión para mi nieto o quien sea. O sea, vos necesitás armonía, coordinación. Si yo admito al 100, no puedo tener paritaria al 35. Si yo me voy a, en lugar del punto y medio de déficit primario que vamos a tener este año, porque, además, los últimos días son precalentamiento en el vestuario. O sea, estamos claramente haciendo lo mismo de donde salimos. O sea, la verdad que estamos aumentando el déficit fiscal. Tenemos necesidades de emisión enormes. Tenemos claramente que algún esfuerzo va a ser para los que reestructuremos la deuda, que obviamente no va a ser a la uruguaya. Porque una solución a la uruguaya, dentro de un año tenemos que reestructurar la deuda de nuevo. Ahora, Miguel, hay como una teoría dentro de alguna gente que está cercana a los que van a venir, de que hablan que la teoría monetaria moderna es emitir y que eso no provoque inflación. Uno es un antiguo, por ahí está mal formado. Supongo que vos también. No, no, no. ¿Cómo es eso? La teoría monetaria, déjame explicarte. El problema del mundo es la deflación. O sea, el mundo hoy no consigue de abajo llegar a 2% de inflación anual. O sea, los bancos centrales no tienen éxito. Y claramente este año es el año en el cual se crece menos desde la gran crisis del 2008-2009. Y hay mucha gente que dice que hay un estancamiento secular. En ese sentido de falta de demanda agregada, surgen una serie de hipótesis para un mundo con deflación. Que es lo que, por ejemplo, publicita la diputada Vallejos. O sea, emitamos para ver si estimulamos el gasto agregado. Alguna política monetaria no convencional se hace en todos los bancos centrales del mundo. Y claramente hay un conjunto de gente que dice, emitamos que la demanda de dinero se traga todo, no va a haber inflación. Si hay un ejemplo en el mundo, para no hacerlo somos nosotros, que tenemos una altísima inflación, que claramente hemos usado y abusado de la maquinita. Eso no quiere decir que para el caso de Japón, o para las tasas de interés negativas de la Unión Europea, es probable que después de probar con el quantity, de comprar bonos, de poner tasas negativas, algunos bancos centrales. Claramente la teoría monetaria de cómo afectar el gasto agregado incluye, en cualquiera de los países que tienen deflación, no en los países que tienen inflación crónica, de la cual no podemos salir y que la verdad se está acelerando, no reduciéndose. No, no, que la nueva teoría monetaria va a ser usada para hacer algunas barbaridades locales, sin duda. Ahora, justamente por eso, la gente no puede ahorrar en dólares, le van a bajar la tasa, pero las tasas no van a ser positivas, y si no son positivas, tampoco la gente va a ahorrar en pesos, van a hacer que la gente gaste toda la plata. Claramente vas a bajar la que ahorres en dólares, no podrás ahorrar en dólares al tipo de cambio oficial de 59 de hoy. Claramente los cepos duros como este, transitoriamente aumentan un poco la demanda de pesos, pero eso dura poco, dura 3, 4 meses, o sea, la gente va a seguir ahorrando en la moneda de ahorro de Argentina, y solamente vas a reconstituir la demanda por pesos cuando tengas un programa de estabilidad y seas como cualquiera de los vecinos. O sea, Brasil acaba de bajar la tasa celica a 5, baja a 50 basis points más en diciembre, está en 4,5 en diciembre, tiene tasa de interés real de 1 o de 0, Bolivia se endeuda a menos del 4, Paraguay, Chile, Uruguay se endeudan al 3, y a nosotros a ninguna tasa de interés nadie nos presta. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Y vamos a tratar de decir, mire, hay que parar de caer, que hay que parar de ser inestables, y eso solamente se va a lograr cuando reconozcamos que somos un país bimonetario, no que intentemos forzar... Bueno, es contrario a lo que dice Marco Delpon, que seguramente va a ser funcionario de este gobierno o es particularmente adepta a esta administración que viene. Sin duda, es totalmente contrario, sí. Bueno, así nos va a ir. ¿Vos sabés que te había imaginado más optimista por algunas declaraciones que te escuché? Digo, para darte una oportunidad. No, yo creo que a partir del domingo de las elecciones hay buenas noticias. Hay una, digamos, una transición mucho más sensata, hay sin duda un cepo eficaz, no ineficaz, que es absolutamente transitorio, y hay una disminución del impuesto inflacionario que recaudan los bancos al poner en caja. ¿Por qué le rebanaron los impuestos? Obviamente, claramente, es malo tener un impuesto inflacionario, pero sí hay un impuesto que lo recaude el Estado, no entidades privadas. Miguel, te agradezco. No me dijiste cómo va a ser la vida de los argentinos a partir del 10 de diciembre, pero vamos a tener alguna oportunidad para volver a conversar. Bueno, depende de cuando tengamos un programa. Sin duda que vamos a tener. Lo que vamos a tener siempre programa es acá. Espero. Te doy el vino de la casa. Te doy un reloj de la casa, que creo que vos no tuviste oportunidad. Uy, se está progresando enormemente. Acá nos vamos para arriba. Así es, así es. Con Alberto Ángel Fernández. Bueno, yo me llamo Miguel Ángel y vos hiciste una revolución contra los ángeles. No, porque yo también me llamo Ángel. Así es, no te gusta demasiado porque lo ocultás. No, claro, me hubiera preferido Lucifer. Y también el angelito, los nuevos tipos de angelitos. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco a vos. Y éxito y seguramente vamos a tener... Muchas charlas. Y a ustedes los invito que en apenas un minuto, después de la pausa, hablemos en el lugar de Miguel Ángel con el señor Juan Pablo Lollé, que fue embajador en Brasil y que nos puede explicar un poco a Bolsonaro, pero fundamentalmente nos va a explicar qué es lo que pasa por la cabeza de Bolsonaro, de Trump, del ministro Guedes, que están tan en contra de Fernández y Fernández y Cristina, tan en contra de ellos, cuando van a bajar los aranceles. Y Cristina dice que no quiere que se bajen los aranceles, lo acaba de declarar. Y simultáneamente cuando la Argentina va a hacer la reunión de Puebla, que es, digamos, un organismo particularmente integrado por gente progresista. Me parece que no amiga de Bolsonaro. Así que vamos a tener fiesta en los próximos 10, 15 días y mientras tanto la relación con Brasil se deteriora. En un minuto, Lollé. Gracias, Miguel.